Bueno, el rap es guay, el osazo un rap guay, tío, es bestia, es el mejor rap. Y el rap mucha pena hacer rap guay. El rap, el rap es esto. La falta de memoria y la miseria, demasiada sangre para tan pocas arterias. ¡Qué pena! No tener dos corazones y una mina. ¡Mira! En esa esquina algo va mal, cuatro varones y un caballo jugando a los dados se acaba ganando siempre el animal. Mal fario, y si la familia del cabrón tiene mucha pasta, una esquela en el diario, dirá que fue practicando épica. Bonita forma típica de perder una vida que nunca fue épica. Yo sabría ponerte rostro a una vida perdida, claro ejemplo mi padre y yo sin heridas. Una vez le creí, crecí, sufrí y ahora ya solo me hace reír. Y es que ya hace tiempo que dejé de creer en las promesas. Creo que fue a partir del día en que una mujer que quise me dejó una niebla espesa. El día en que dejaron de oler por un tiempo mis manos a rosas y fresas. No rencor, no más reclusión, no más punzadas de escorpión en mi corazón. Por favor, quiero seguir haciendo hardcore las cosas con pasión. Que me presten atención, comprensión. Que las cosas sean sí o no, pero puede que sí o no. Baby, que la palabra es bonita, pero no abuséis del... Baby, yo para el ánimo chungo te caigo un rap talismán. Para que nos acerquemos rollo imán, fidelidad animal. A cuchillo, como el horóscopo musulmán. Por cierto, malos días para el islam. Para talibanes en televisiones mundiales. Ahora incluso capitanes de clanes con capitanes de clanes clones discuten. Y que las putas de lujo con viejos soterones cargados de lujo disfruten. Que yo paso. En las calles marrones, en Italia macarrones, en el bingo cartones. Y en mi empresa el que manda ya sabéis. El presidente Rone, el presidente Rone. El presidente Rone, el presidente. Yo sigo respondiendo y sois incapaces de reconocerlo. Que os jodan cerdos. Que al sol le quedan cinco mil millones de años. ¿Estarás tú aquí para verlo? Por muy grandes que os creáis. Todavía sois demasiado pequeños. Dicen que si hablas de algo. Diciendo que no te importa. Te está importando. Porque si no, no estarías hablando. Hablar del pasado me hace pensar en un futuro. De que los errores cometidos no me condicionen a mí. Y a mi alrededor a ninguno. Nunca. O piense alguno o alguna. Que en alguna laguna. Se encontrará con alguno o alguna. Y le regalará una luna. ¿Una? Yo creo que no estaría mal que nos valorasen por lo que somos. Y no por lo que tenemos. ¿Dónde estamos o en qué creemos? Que yo tengo amigos fuera del rap y su vida también es real, su normal. Y algunos de vosotros parece que no os enteréis de una mierda. Que yo solo me considero uno más de los socios más sucios escuadrón en esta guerra. Y tenemos flow y hardcore de sobra para calentar 80 grados más pues que a puta tierra. Ahora miren. Un beso. Pasen y vean. Que soy como soy. Gracias en parte a quienes me rodean. Y estoy tranquilo porque antes me lo habían dicho. Pero ahora con mis previos ojos he visto que torres más altas han caído. Y a pares. Y a pares. Que no me compares. Que soy río pa' los mares. El agua en las nubes. La lava de los volcanes. Impresionante. Si quisiera también podría ser tan cabrón como los zares. Lo que pasa es que yo creo en Bruce Lee y sus verdades. Que los demonios contra los que luchamos están en nuestro interior. Son nuestros males. Vosotros. ¿Contra quién competís? ¿Tú contra mí? ¿Yo contra ti? ¿Contra el resto de MCs? Yo con mi mic lo hago así. Solo contra mí. Si quieres todo o nada, seguro que algo va mal. Si buscas todo o nada, seguro que algo va mal. Si tienes todo o nada, seguro que algo va mal. Algo va mal, joder. Algo va mal. Si quieres todo o nada, seguro que algo va mal. Si buscas todo o nada, seguro que algo va mal. Si tienes todo o nada, seguro que algo va mal. Algo va mal, joder. Algo va mal. El dulce es bueno para nosotros y para mucha gente. El salado. También.